No, no más olé, no, no más olé. No, no más olé, no, no más olé. No, no más olé, no, no más olé. Tenemos entonces, vamos a dar inicio, nuestra banda marcial va a encabezar el desfile. Todos queremos vivir en paz, no más, no más, todos queremos vivir en paz. ¡La clave! Toro y el abetente tienen derecho a la vida y a la libertad. Toro y el abetente tienen derecho a la vida y a la libertad. No más corridas de toros, no más corridas de toros, no más corridas de toros. Paz para los humanos, paz para los animales, paz para los humanos, paz para los animales. No, no más olé, no, no más olé, no, no más olé. Toro y el abetente tienen derecho a la vida y a la libertad. Toro y el abetente tienen derecho a la vida y a la libertad. ¡La clave! Torero sí, torero no, evolución. Toro sí, torero no, evolución. Toro sí, torero no, evolución. A la fauna silvestre, no la sinfuentes. Toro y el abetente tienen derecho a la vida y a la libertad. ¡No, no, más olé! ¡No, no, más olé! ¡El fallo! ¡El fallo a la vida y a la soledad! ¡Paz para los humanos! ¡Paz para los animales! ¡La paz es! ¡Viva! ¡El soro! ¡Y el abecedente tiene derecho a la vida y a la libertad! ¡El soro! ¡Y el abecedente tiene derecho a la vida y a la libertad! ¡La libertad! ¿Tú quién eres? Jairo Aníbal Niño ¿Tú? El pájaro Tente ¿Tú? Yo soy un extorero que dejó de hacer la masacre con los toros ¡Gracias! ¿Tú? Yo soy el toro que digo más que me pongan derecho ahora ¡Para mí! Yo les conduce para quienes estén de acuerdo con las corridas de toros en Bogotá ¿me volVE ustedes? ¿Tú? ¡ stem